La imagen del peregrino del Señor de los Milagros de Chancay salió para realizar su último recorrido en las calles de este centro poblado. Esta peregrinante imagen estuvo una semana en la Capilla San Bartolomé. Este último sábado y domingo realizó su recorrido por las principales calles de Peralvillo, recibiendo homenajes por parte de sus devotos. Miembros de la hermandad del Señor de los Milagros de Chancay y que sigan fortaleciendo tu fe en los diferentes pueblos que van visitando. Dios bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Aquí la señora Beatriz, en representación del barrio y del pueblo, va a entregarle un arreglo floral. Un fuerte abrazo para el Señor de los Milagros y para ustedes, amigos de Chancay. Integrantes de la hermandad del Señor de los Milagros agradecieron el buen recibimiento como acostumbran en cada año. Don Ezequiel, Javier, muchísimas gracias a ustedes por haber tenido ese tiempo. Ese gesto de humildad para organizar el recorrido del Señor de los Milagros. Me siento muy contento, feliz de haber logrado un año más que el Señor venga a visitar a cada uno de ustedes y también haber tenido ustedes al Señor una semana en su parroquia. Sí, sabemos, el Padre nos ha comunicado que han estado muy bien organizados. Luego de ello, continuaría su recorrido por distintos puntos de la zona sur del distrito. A todos ustedes, en especial a las personas que he mencionado, para que el próximo año nos sigan acompañando. Quizás sea otro el que lleve la batuta de este peregrinar. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza, sabiduría para saber guiar hacia el camino de la fe. Que siga el progreso para nuestro pueblo y para ustedes mismos de la comunidad de Peralvillo. Los hermanos de Chancay, por favor, me acompañen. Un fuerte aplauso para el pueblo de Peralvillo. Gracias por todos que de una u otra forma han colaborado para hacer este recorrido. y agradecer a la hermandad por ese buen gesto que tienen con nuestro pueblo. Gracias a todos los hermanos que sacrificándose día a día están con nosotros para que Peralvillo siempre esté en la imagen acompañándonos.